Estas tres imágenes, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común estas tres imágenes? ¿Qué tienen en común? No, es decir, se equivocaron, se equivocaron, pero no tienen eso en común. Se equivocaron, se equivocaron por completo. Hay un gran error de producción. ¿Pero qué tienen en común? ¿Tienen algo que tienen en común? El color blanco puede ser. ¡Correcto, el blanco! La camiseta de River.